Programa de amenidades de celulata pública Me dio para que yo le avise las cosas importantes que pasan acá Ay, ¿a quién se lo mandaste? ¿A la Jeza? A Camilo Bueno, la llevan y la reintegran a la tarea ¿Qué tarea, chicos? Acá hay una equivocación ¿Vos te callás? Callás, caminá ¿Estás bien con ella? ¿Sos feliz? ¿Vos necesitás llorarla a Jarmín? Y yo voy a estar para bancarte mientras la llores Hola Hola, Jarmín Camilo, ¿estás ahí? Soy yo, Thiago Somos novias Sí Sí Camilo Camilo, ¿sos vos, Camilo? Soy Camilo y no soy Camilo No me jodas, ¿sos Camilo Estresa, mi hermano, o no sos? Soy y no soy No, 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 cortala, cortala un poco ¿Quién carajo sos, soy y no soy? Después de las explosiones me perseguían Me grían con vida Pero en su lado por error me mató y ocultó mi muerte ¿Qué? Estoy muerto, Thiago Pero existo De una manera distinta Por eso soy y no soy Camilo No es una locura lo que me estás diciendo Sé que es difícil de creer Pero es así Y mi muerte no puede caer en pude Te hago Necesito que venga mi muerte Hola Hola, gordo ¿Qué es eso? Pará, no seas tan cariñosa Todo bien paisanita, pero... Un poco paisanita, me dijiste ¿Qué pasa? Te lo digo cariñosamente No te gusta Sí, ya sé Escúchame, corto, escúchame Esperá, qué raro Estás diferente Estás... Estás lindo ¿Dónde estabas? ¿Qué te vas haciendo? Pará, menos Me parece que me estás confundiendo con otra persona Nosotros nos conocemos No me estás cargando, Nacho Vamos a tener un hijo juntos, corto ¿Eh? Ahora no ¿Vos? ¿Soy Nacho o no soy Nacho? Sí, soy Nacho Pero me confundís con otra persona No, vos me estás confundiendo a mí ¿Vos me querés volver loca? ¿No te das cuenta que tengo un trauma para ser deñe? Bueno... ¿Vos conocés a esta operaria? No, no, no De ninguna manera Yo no la voy a conocer Yo no, no Vuelva al trabajo Nacho, ¿qué es? ¿Te conoce? Todo el mundo me conoce Soy el becario de la jefa Por favor Discúlpame La caja de Pinot Noir que te pedí ¿Ya están? Bueno, hace tu trabajo Escucha una cosa Quédate tranquila Yo ahora me voy Pero voy a volar por vos ¿Estás disimulando? Obvio que sí, Lina Bueno, entonces Coco Vos quédate tranquila Que yo me la rebanco acá ¿Ok? Anda, quédate tranquila Pero vuelve rápido, ¿ok? Claro que sí, Paisenita No me digas más, Paisenita Ahorboso ¿Cómo querés que te diga? Tefi, como me llamo Tefi, hola Ok, Tefi, hey Un gusto Pará, te dejo Una tarjeta con mi número Acuérdate Para cualquier cosa Soy Nacho, ¿eh? Yo sé que sos Nacho No sos Nacho No sé quién sos Obvio que sí, Mar Rezos Ahora Qué obvio que somos nosotros, eh No, digo, porque Nada, recién, recién Somos O no somos Pero pará, pará ¿Somos o no somos? ¿Qué? Ah, si vos lo decís, que somos Resomos No, bueno, pero no Pareces muy convencida ¿Cómo? Perdón, no proyectes Si vos no estás tan convencido No, no, no Yo sí estoy tan convencido Pero me parece que no Si no, no, no sé Chicos, vayan prendiendo las netbooks Que vamos a trabajar con multimedia hoy Listo Pará, pará, pará Vení que te quiero decir algo ¿Viste las películas, la música Y los libros que vos tenés? Sí, los estuve viendo Acá no es intimidad Escuchame una cosa No leías a nadie esto No le voy a decir a nadie Leí los libros Escuché la música Vi las películas Me pareció muy interesante todo eso Perfecto Me tengo que... No, pará, pará Vení acá ¿Dónde las conseguiste? Porque acá no se consiguen ¿Me estás acusando De que hice algo malo? No No, quiero ver si podés conseguir más Eh, no No, no, no No se puede conseguir más En serio, Rafa Pará, pará No, Rafa No, no es un tema de plata No es un tema de tan poca plata, Rafa ¿Me podés conseguir lo que te pedí? Bueno, dale Gracias Gato, ¿qué hacemos con ella? Yo tengo mil ideas Yo tengo una Mejor me voy No, no, no Vos te quedás acá Te quedás acá Te sentás y te callás A ver, vale Esquica, ¿no? Por eso mismo, Tiago Esta turra me sopló al tronco ¿Entendés? Yo no te soplé al tronco, ¿sí? Él me eligió Ah, porque lo engatusaste seguro Voy No, no Vos te quedás acá Acá está el limbozo ¿No? Botemos Mejor ¿Se va o se va? Hay mil opciones Tacho, tenemos que hablar No, no, no Esto lo decimos entre todos Chicos, dale Sí, bueno, sí Tenemos que hablar No, no, no Pará Yo iba a hacer algo con Melody Tacho, anda Bueno, ¿y con este gato muerto ¿Qué hacemos? Está acá, ¿eh? Fijérenla Vamos, no Fijérenla Después No Mel ¿Qué? ¿Con la niña de ustedes, no? ¿Con Tacho? ¿Qué te importa, Kika? Chicas, chicas ¿La vieron a Tefi? No ¿Eh? Por algún lado ¿Llamen algo, nada? No No sé, algo pasó Porque hablé hace bocha con ella Y me dijo que venía, no venía Y no me respondió Alejandro Ahora Terra, ¿sabés algo de Tefi? ¿Te llamó? No, ni idea ¿No estaba volviendo? ¿Pero sos o no sos celosa? Doy celosa, perseguida, paranoica ¿Te parece? No Ah, bueno Ah, una cosita Viste que nosotros Nada, ahora somos novios Y hay algo que no te aclaré Pero me parece que estaría bueno Dejarlo clarito Que sea en secreto Que no se entere nadie ¿Te parece? Ojo, no, porque no No te quiero mostrar ni nada De hecho salir con vos para mí es O sea, garpa Garpa, garpa Salir con vos y salir conmigo No, no, no No me quiero ni imaginar Así que secreto, ¿te parece? Bueno Bueno, seamos novios en secreto Muy bien Un aplauso para los novios No sé, lo que me pedís es muy raro Voy a tratar, pero no Está bien, pero yo no te estoy pidiendo permiso, René Te estoy informando Sí, pero vos sos menor de edad Y para esto necesitas un permiso del gobierno Ahora, qué feo Qué feo, porque vos me pedís que confíe en vos Pero yo confío en vos una vez Y me ponés trabas Yo no sé qué hacer Pero es que no soy yo O sea Es así Tus papás murieron Y tu tutela la tiene el gobierno Entonces vos te vas a encargar de conseguir mi permiso ¿Está bien? Me lo vas a conseguir Bueno Un rato ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Qué onda, René? Amorosa, ¿no? Le falta como un fashion emergency así Muy urgente, pero... Oye, ¿me vas a clases? No, no fui Ah, me escuché Y no es que estaba escuchando Pero, ¿qué permiso le pediste a René? Permiso para irme Me mudo de Urbe, Esperanza Ah, pero yo hago la planchita Y se me hacen bucles por todos lados ¡Luca! Lo vamos a buscar todo... ¡Luca! ¡Luca! Basta, basta Dejalo tranquilo Contame, ¿qué pasa? Hablé con Camilo Pero no era Camilo ¿Eh? Sí, sí Me dijo que era Camilo Pero... En otra forma Me dijo que está muerto, Tacho Vos estás centrándole al tinto que trajo Luca Me parece que está chupando un poquito ¿Qué tinto? No, no, nada, nada Sí, los muertos te hablan y... A ver, no sé Viajamos en el tiempo Puede pasar cualquier cosa acá, Tacho Me dijo que lo mató un soldado, por error Me pidió que lo venguemos Camilo Camilo, el mandalayo, paz y amor ¿Te das cuenta que no era él? Es una cama ¿Y si era él? ¿Y si era Camilo? Es mi hermano, Tacho, es Camilo No me puedo quedar con la duda Tengo que averiguar al fondo esto ¿Me ayudás a encontrar a ese soldado? ¿Cuento con vos? ¿Qué sabemos del soldado? Que es un cazador Y se llama Lobo No sé por qué carajo te dejo seguir saliendo A ver, porque nos conviene a los dos, Lobín Yo salgo a hacer lo que necesito y vos tenés lo tuyo ¿Sí? ¿Qué tengo? Nada tengo ¿Cómo no? ¿Y silencio? ¿O acaso yo le conté a alguien que fuiste vos El que dejó salir al hay cuando le agarraron los salvajes? Bueno, yo podría decir que salió siguiéndote a vos A ver, Lobín Si hablamos, los dos salimos perdiendo ¿Y por qué perder? ¿Por qué? Si podemos ganar, ¿no? Te doy cinco minutos Apurate, dale No, a ver Lobín Yo necesito privacidad Apurate ¿Qué haces? ¿Qué haces, Capo? ¿Todo bien? ¿Te acordás de mí? Sí, sí, qué pasa ¿Cómo estás, pilota? ¿Te acordás? Sí, sí, qué pasa Escúchame, ¿la viste a Paloma? Sí, está en la escuela ¿La escuela? Sí Es el mandalai que no comía por eso, chicos ¿Ustedes también son del mandalai? Ah, son muditos como Nina, mi muera Bueno, les voy a decir algo que sea, ¿ok? Yo quiero saber ¿Cómo es que se llaman ustedes? No, no me entendieron Bueno, chicos, pónganlo poco de onda, che ¿No tiran un celu para prestarme? Bueno, qué simpáticos que son Se los voy a tener que pedir al jefe ¿Qué dicen? ¿Que no me lo va a prestar? Ay, chicos Yo no les dije, miren Pero yo soy Nick Rivers Disculpe, patroncito ¿No tendrá un poco de música? ¿Un cuartetazo para que bailemos nosotros, che? ¿Qué? Sí, no sé La mona es Jiménez O el potro o algo allí ¿No tendrá? ¿Qué me está hablando? ¿Que no tiene cara de bailar, che? Espera No, no, no Pará, pará, pará Volví a la mesa Anda Se ve el favor Bueno Volví Disculpe, ¿eh? ¿Qué andará esto, Nachito, che? No, René Por supuesto que no Jazmín se queda No se va a ninguna parte Así que vos te encargas de disuadirla como sea Es tu trabajo Breve Por favor, Pérez Breve ¿Qué necesitas? Qué linda que es Porque en realidad me dice breve Pero quiere pasarse toda la tarde Chavando conmigo Que le explique punto por punto todo el evento 30 segundos tenés Ok A una semana del evento Me complace informarle Que todas las provisiones del mismo Han sido encargadas personalmente Por quien le habla Yo concurría a todo A ver ¿Puede ser el evento? ¿Puede ser un segundito? Porque tengo Necesito atender Puede ser importante Me ocurre a tocar mis latiseras No No, no, es bueno, no, sí Falta Un segundito, ¿eh? Hola Nachito ¿En qué andás? ¿Quién habla? Tefi, gordo ¿Quién va a hablar? La paisanita Deja de decirme así, tarado Bueno ¿Paisa te va? ¿No me estás cargando? ¿En qué andás que no venís a sacarme? Es que justo ahora estoy con lo del evento, ¿sí? ¿Qué evento? Ah, es un código Claro, te infiltraste y no me podés hablar ¿Es eso? Sí, no, ahora no puedo ¿Está bien? Ok, ok, entiendo Pero escúchame, hace un favor Avísale al negro y a los chicos que estoy acá, ¿ok? Sí, ok Bueno, yo le aviso más tarde ¿Sí? Muchas gracias No, eran el catering ¿No entienden eso de cero azúcar? No lo entienden, ¿eh? ¿Tienes entonces el sostán? No, digamos que no Pero bueno, acá le dejo toda la información Para que usted la revise después Así pasamos a lo importante ¿Qué le parece? Importante, ¿qué sería lo importante? Y sí, mucho trabajo Mucho estrés, ¿no? Vos y yo no debemos una charla Mejor dicho, una cena ¿No te parece? Por favor, no digas cena No seas ordinario Decí comida Y no me tutees Ok ¿Eso quiere decir que aceptás mi invitación? Eso quiere decir que no te desubiques Bueno, cualquier cosa Te voy a matar, León ¿Me podés contar qué onda, Gormel? No pasó nada Si no te hubiese contado ¿Estamos cerca? Sí Si el supuesto de Camilo dijo Que el supuesto puesto de control Tiene que estar por acá Donde está el supuesto guardia Que se llama Lobo ¿No te parece que son demasiado supuestos? ¿Por qué no volvemos? Vos me estás cargando No ¿Cómo vas a volver? No Mirá, ese puede ser Lobo Ah, le gusta Hay 200 millones de guardias Y ese va a ser Lobo Bueno, por la descripción puede ser ¿Por qué no volvemos Y encaramos a... Soy Lobo ¿De carajo te metiste, León? Dijo Lobo ¿Qué dijo León? No seas cerca No, no, dijo Leo Bueno, pero Lobo dijo seguro Sí Vamos Bueno, hoy vamos a hablar sobre Hamlet ¿Alguien escuchó ese nombre alguna vez? Hamlet Bueno, es una obra de William Shakespeare Que cuenta la historia De un príncipe Al que se le presenta el fantasma De su padre muerto Y le revela, le cuenta Que su asesino Era su hermano O sea, el tío de Hamlet Así que la obra trata de eso De ese devenir que hay En Hamlet Ese dilema Ese debate interno Entre cumplir el mandato De su padre O no cumplirlo Vengarse O no vengarse Ese debate Que debe ser parecido Al que tiene este muchacho Que no sabe si entrar O no entrar A la clase ¿Eh? No, no Está bien, es mi amigo Ah, es tu amigo Invítalo Vení, León Sentate Vení, León Sentate Hay que fijarse ¿Viste? Por ahí el rulo va naturalmente Para allá Pero hay que darle la vuelta Yo no doy vuelta Hope, yo soy así Claro, sos lisa extrema vos ¿No? Siento que me tengo que ir Me voy Y eso ¿Y qué? ¿De chiquita sos así? ¿Siempre fichas así? De chiquita Siempre Yo antes de estar acá Estuve en Milán Antes de Milán Estuve en New York Y estaba perfecta Ay, viajaste un montón En tan poco tiempo Un montón Qué top Sí, un montón La verdad que estoy un tiempo En un lugar Y cuando siento que No encuentro lo que busco Me voy Eso me está pasando ¿Y qué es eso que no encontrás Y buscás, Teo? Por ejemplo Hablamos ya francamente No somos mujeres ¿Cómo me voy por Teo? ¿Qué te pasa? ¿No estás loca? Me parece una estupidez Que por un pavo Por una pavada Tires todo el tacho Tacho, tacho, tacho No tiro nada El tacho, tacho, tacho No sé qué es eso Mi vida no empieza Ni termina en este en el Hope Yo viví toda mi vida Sin esto Y lo voy a seguir haciendo Claramente esto No es para mí Mi vida es seguir viajando Viajar por todo No viajás hasta ningún lado ¿Está tu corazón acá? ¿Siempre va a estar acá? ¿Dónde vas a ir? Yo sé lo que hago ¿Qué me ha faltado? I'm sorry Perdido por perdido Ya ¿Hola? Hola ¿Qué tal? ¿Te está haciendo Jazmín del Ne En este momento A venir ya A hacer algo Porque es por tu culpa? ¿Jazmín? Jazmín, sos vos No te escucho nada No, bolido Yo, Esperanza ¿Qué pasa con Jazmín? Hablaba fuerte, por favor Se está haciendo por vos ¿Por mí? ¿Qué cosa por mí de Jazmín? Hablaba fuerte, Esperanza No te escucho nada Estoy adentro de un ascensor Ah, te haces el bólido Pero entendiste perfecto ¿Quién habla? Estaba adentro de un ascensor ¿Qué pasa con Jazmín? Que la vengas a frenar Porque se va ya ¿Quién hablas? Tío Gorky Sí ¿Qué tal? Bien ¿Pasa algo? No No, que en el ascensor Hay como mala recepción de Sí Pasa Por favor De celular Dice Que vinieras porque Necesito Hablarte de una Situación muy Importante Que estamos viviendo En este momento ¿Pasó algo? ¿Algo grave? Pasa que te extraño Ya van a caer Uno por uno Mátenme Pero van a caer Nosotros no matamos Ustedes no matan Asesinos Solamente vinimos A hacerte una pregunta Camilo Estrella ¿Te suena? ¿De verdad que lo mataste? Hablá Pará Pará Fue en el cañadón Después de las explosiones Los izquierdos Viste hasta un lugar No creas que se te escapara Sabías que era él ¿Lo mataste o no lo mataste? Decime ¿Lo mataste o no lo mataste? Es un accidente ¿Eh? Eso no tenía que pasar ¿Qué no pasó? ¿Qué pasó? Hablá Dale Nos había mandado a Bahía del Príncipe A capturar rebeldes Mi target era Camilo Estrella Y lo había encontrado Lo seguí hasta una habitación Había mucho humo No se veía nada Pero yo sabía que él estaba ahí Pero era como Si hubiese desaparecido Pero te digo Yo lo había visto entrar Tenía que estar ahí De repente sentí que algo se movía Y disparé Yo no sabía que mi arma estaba calibrada para matar Yo tenía que traerlo con vida Tenía que desmayarlo Nada más Lo mataste ¿Dónde lo enterraste? Nunca lo encontré No sé No lo encontré Desapareció Venimos cuando podemos Y le da clase Es una masa el profe Yo sé que les digo Shakespeare Y ustedes empiezan a aburrirse A cabecear Pero chicos Tienen que pensar Que es vital Resgatar los tesoros De nuestra cultura Por favor ¿Por qué Shakespeare Es tan importante En la historia de la humanidad? Porque supo Retratar Como nadie A la naturaleza humana Porque Supo pintarnos A los hombres Tal cual Somos Sujetos Divididos Y Contradictorios El hombre es Una unidad indivisible ¿No es cierto? Así todo Durante muchísimo tiempo Se le tuvo pavor A la idea Del individualismo ¿O sea que está bien Ser egoístas? ¿Eso querés decir? No, 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 no Ser egoísta es otra cosa Ser individualista Es la única manera De poder convertirse En un ser social Antes de Shakespeare Se creía que el destino Del hombre Era manejado Por los dioses Bueno Después Con el tiempo Vino el renacimiento Y con el renacimiento El avance De las ciencias Y eso hizo Y eso hizo que el hombre Se cuestionara Efectivamente La existencia De Dios Y se quedó Ahí Parado Solito Frente A su destino ¿Y qué pasó? Pasó Que se empezó A preguntar Si no era El mismo hombre El responsable De su tragedia Y de su comedia De su dicha Y de su desdicha Y entonces Se comprendió Que el hombre No era un individuo Sino que era un sujeto Dividido Y Contradictorio Ejemplos Ejemplos Acá tenemos un hombre Enloquecido De amor Por una mujer Y sin embargo Termina Matándola En nombre De ese amor Otelo Shakespeare Otro ejemplo Un rey Que ama A su hija Y sin embargo La humilla La deshereda Y termina loco Pobre Y solo Rey liar Shakespeare Es indudable Que Shakespeare Sabía Tenía muy claro Que el hombre Era un ser Contradictorio La contradicción No es un rasgo Del ser humano Más bien Es una debilidad Un defecto Pero que pasa Si yo quiero algo Y a la vez no lo quiero O sea Está mal dudar Los hombres íntegros No dudan Simón A ver Perdón Permitime dudar El drama El drama del individuo Es no ponerse A sí mismo Por encima De todas las cosas Para un individuo No hay nada más importante Que a sí mismo Obvio ¿No? Para graficarlo mejor ¿Por qué no vamos con el A ver Problema Bueno Tenemos a dos hombres Heridos en una explosión Uno tiene una herida leve Mientras que el otro agoniza El menos grave Puede intentar ayudar al otro Pero en ese caso Pueden morir los dos A ver ¿Qué es lo que debe hacer El individuo? ¿Qué harían ustedes En lugar de Hamlet? ¿Vengarían la muerte De su padre? ¿O no lo harían? Era cierto Tacho Lo mataron ¿Qué era cierto? Que te llamó un muerto Que te dijo que lo vengues A ver Era cierto Lo dijo quien sea El del teléfono A Camino lo mataron Y a Camino también Mientras vos armás La intervención creativa Es obvio Que nos tenemos que vengar No me lo tiene que decir Un fantasma por teléfono ¿Podemos salir De una tragedia Con más tragedia? ¿Qué haces? ¡Cuidado, Tacho! Yo le ayudo Aunque esté herido Bueno, pues sos un héroe Viste y tenés ese chip Aunque seas un héroe Simón ¿No te parece que para ayudar A alguien Primero tenés que estar bien vos? Por ejemplo ¿Ustedes le darían dinero A alguien Si tienen poco dinero? Salvo la gente humilde Que son los más solidarios ¿Perdón? No, nada, nada A ver, ¿qué hacemos? ¿Salvamos al malherido? ¿O no? ¿Vos sos o te hacés? Contestame ¿Vos sos o te hacés? Me haces quedar Como una pendeja inmadura La pendeja inmadura Que muere por él Y él no la registra Y se va por él ¿Qué parece que decir? No dije que me voy por él ¿Cómo le vas a decir Que me voy por él? No le dije eso Por ahí un touch Una pizca Te manda al frente Una pizca, nada No me manda hasta el frente Porque no me voy por él Ay, no quiero que me veas Así que estoy horrible No, igual le dijo que venía ¿Y quién quiere que venga? Dije que me quiero ir Porque este lugar Me asfixia Me asfixia No me banco A nadie de acá ¿Qué es eso? Decime aquel eso Ay, eso, eso es eso Decirle a eso Que no quiero que entre Decirle No, no Mejor no voy a decir A eso que entre Porque le voy a aclarar El tremendísimo equivoco Que causó Veo Te estás yendo, por favor Literalmente estoy llegando Y llego con un montón De propuestas Para mi enseñadora favorita Necesito tus consejas Sorda, te vas Ay, mío, pero falla Andate, torpe ¿Me viene? Ay Ay, no vino ¿Ves? No es que lo querés ver ¿Lo quiere ver? Para aclararle El tremendísimo equivoco Sí ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Esperanza, ¿qué es lo que pasa con Jamin? ¿Dónde estás, Teo? Estoy metido en un quilombo ¿Qué es lo que pasa con Jass? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Jass? ¡Shh! Ah, no te voy a decir No, sí Ey, sí te lo voy a decir Escúchame lo que te digo Te mato Te mato ¿Qué? No, que dejan ir hasta acá Y se va a ir por tu culpa Así que por favor vení Decile algo Decile No puedo Yo hablaste con algo importante Esperanza Ella es importante Estúpido Hablá, decía algo Después ¿Hola? Hola Bueno, no saquemos de contexto Fue solamente un... Cállate Esperanza Cállate ¿Qué dice? Por ahí está mosteando la casa por la ventana, ¿eh? Y no, me desporo, Goncha. Aclará porque estoy medio agrandado. Mirá, no te voy a preguntar de dónde venís porque es obvio. Pero igual te quiero regalar algo. ¿Preparamos la próxima clase? No, Ramiro, no me gusta para nada tu actitud. Me vas a poner celosa de las chicas. No, no te estoy hablando de eso. Escuché perfectamente todo lo que dijiste hoy en la clase. Eso de que los más humildes son los más solidarios, ¿qué es eso? Ramiro, estamos tratando de que los chicos se pongan a sí mismos antes que nada y vos salís con esas cosas. A ver, ¿y por qué es tan importante eso? Porque es lo que hace que una sociedad avance, ¿no te das cuenta? No. No me parece que tiene nada malo en la solidaridad. Qué curioso es que los más solidarios son los más humildes. ¿No te llama la atención eso? Será por eso que son pobres, ¿no? Digo, uno no puede dar lo que no tiene. Este es un discman, una antigüedad, pero sirve para escuchar estos discos. Gracias, gracias, pero por favor, acépteme esto. No, y eso acá no sirve para nada, ¿no? Que no, no puedo aceptar esto, ¿no? Esto tendría que ser al revés. Yo les tengo que regalar cosas a ustedes. Ustedes no tienen casi nada y... Eso es cierto. Nosotros no tenemos casi nada. Pero aún así, te queremos regalar esto. ¿Seguro le pasaste bien las cosas? Sí, ya tienen que llegar. Ahí está, ahí está. Venga. Venga, dale. ¿Qué le pasó? No, no sé, nos quiso disparar y se le disparó el arma. No sé cómo. Está calibrada para matar estas armas. Dar una descarga eléctrica mortal no se puede hacer nada, Tiago. No, hacé algo, hacé algo. Gonzalo, dale, ayudás a un médico, dale. Hacé algo. Lobo, lobo. Dale, reaccioná. Lobo, dale. Lobo. Jasmín, no me hagas estar acá parada con estos tacos que me matan a brines. Voy a entrar, ¿eh? Entro. No te escondas demasiado infantil, ¿eh? Jasmín, ¿cómo estás? ¿Cuál es la carrera, cuál es la llegada? ¿Cuál es el camino y cuál la cortada? Si me animo y si no pierdo, vamos a estar en su corazón. Si me atrevo y si no llego, no llego, no llego. Si te pierdo y no te encuentro, si te pierdo que no te encuentro. Si me escapó, o me quedó siempre. ¿Podés dejar de comportarte como una adolescente rebelde? ¿Y dejar de hacer ese papel tan patético que estás haciendo? Déjame pasar. Sí, pasa. Pasa. Y no, queda por esto. Yo ya vengo. No podemos dejar morir al herido. ¿Quién, todos los salvajes? ¿A quién lastimaron? No, a nadie. Hablo de la clase de recién. Es una vergüenza. ¿Cómo vamos a enseñar que primero tiene que estar bien uno para ayudar al otro? No podemos. Tenemos que salvarlo como sea. No podemos dejar morir a nadie, ¿no? No. No, o sea, agarramos al malherido como sea, lo sacamos, lo salvamos. Pero, ¿cómo podemos vivir con la culpa sabiendo que dejamos morir a alguien? No, no podemos. ¿No? No. No podemos. Dale, carajo. ¡No, no, carajo, dale! ¡Masiado, Gonzalo, dale! ¡Vamos! Dale, dale, reaccioná. No se puede hacer nada, Diego. ¿Qué haces, Goncha? ¿Por qué no saliste? Porque no estaba el que me deja salir. ¿Pasó algo? ¿Por qué me llamaste? Por esto. Gasté toda mi plata en comprarte cosas. ¿La tajás? Sí. Va. Ahí está. Hay comida, ropa, un montón de ropa. Hay un montón de cosas que encontré por ahí. Gracias, pero... Sí. Quédate, espérame. Voy a buscar más cosas adentro. ¿No esperás? No, Leo, no hace falta. Sí. Sí hace falta, Paloma. Hace falta. ¿Leon, qué te pasa? No hay más. Ok, Gonza, después hablamos, gracias. Ya dejaron el cuerpo del lobo cerca de su puesto de control. Y mandaron un mensaje para que lo pasen a buscar. ¿Se puede saber dónde estamos yendo, Tacho? Vos seguime, vos seguime. Vamos a necesitar esto seguro. ¿Esto qué? ¿Esto qué? Ya vas a ver. Ah, parece comida. Sí, llegamos. Por favor. Profesor. ¡Eh, Tacho! ¿Cómo estás? Bien, bien. Él es Tiago, el profesor. Él es el profesor. Él es Tiago. Tiago, ¿cómo te va? Profesor. Encantado. Acá Tacho me habló mucho de vos. Y decime, ¿este sigue tan explosivo como siempre queriendo matar a todos? A veces, sí. Él es más obsesivo que vos con el tema de la no violencia y todo eso. Mirá vos. Eh, Tacho. Bien, Tacho. ¿Quién es? Me lo crucé cuando estaba solo. Me... Me coló la salida, me dio el comer. Es un genio el profe. Bueno. Nos está esperando. Ah. ¿Qué... ¿Qué onda? ¿Qué sabía que venía a buscar? No, ya es el misterioso. Siempre le ponen plata más en la mesa. Por si viene alguien. ¿Me van a contar qué pasó? Porque algo pasó. ¿No? ¿Vos dijiste que tenías una constricción? Contradicción. Ah. Es una contradicción. Es que te gustaba algo y no te gustaba. Hablabas de mí. No. ¿Sí? No. No, no. Yo no dudo. Vos dudas. Vos son la que dudas. ¿Sí? Yo no. ¿Todo el tiempo? ¿Qué? Me vas a hacer dudar al final porque yo no dudo. Me decís que duden. ¿Qué? Me lo estás espiando. Me lo estás agarrando. Me gusta que me se... No, no te se lo, eh. Teo. Simón, mataron a los... ¡Quiero una reacción ya! ¿Me escuchás lo que te digo? Lo mataron los salvajes. ¿Qué pasa? ¿Qué me mandaste a llamar? ¿Me extrañabas? No. Necesito que... Que firmes tu renuncia. ¿Vas a hablar conmigo, negadora? Tengo un radar yo para las negaciones. Así que sentate ahí. Ahí está. Perfecto. Y... Ay, no. No te voy a dejar ir yo, Jasmín, porque me parece un error gigante. Es mi vida. Sí, es tu vida, pero estás mal. Entonces... Yo estoy mal. ¿Te parece que estoy mal? ¿Ves mal? Sí. Vos estás mal. Te hacés la que no. Te hacés la muñequita de revista que está espléndida, perfecta siempre, pero estás mal. ¿Por qué no quebrás de una vez por todas? Mirá, soy un poco detallista. Sí. Obsesivo. A ver, ¿cómo está esto? Muy bueno, ¿eh? Hace mucho no comíamos carne, ¿no? Sí, de ningún tipo. Bueno, así que estuviste hablando con el supuesto fantasma de tu hermano muerto que te pidió venganza. Todo un Hamlet moderno, ¿no? Y ese guardia que queriéndolos matar a ustedes, se murió él, tal vez te generó un poco de culpa, un poco de sensaciones encontradas, te dio la sensación que le deseaste mucho a la muerte. Pero si siente eso, ¿no es un fior de tarado? Nosotros intentamos salvarlo, él nos quería matar y nosotros intentamos salvarlo. Yo no... Por favor, te pido, no seas un maleducado con las atribulaciones de tu amigo, por favor. Vos sos un tipo duro, que resiste, él es, bueno, un poco más sensible. No te hago. A ver, no es que me sienta culpable, pero no doy más, no puedo más con todo esto. Ah, bueno, bueno, bueno. Todo un Hamlet torturado. Para esto vamos a consultar al oráculo, para esto este tipo escribió hace más de 500 años esto. Vamos a ver. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el espíritu? ¿Sufrir los dardos y golpes del destino? ¿O tomar las armas contra un mar de angustias y terminar con ellas combatiéndolas? Qué dilema. ¿Quién soportará los azotes, los escarnios del mundo, la injusticia del opresor? No voy a renunciar. Echame. Echame, pero explícale a todos por qué me echás. ¿Me echás porque no quiero aceptar que hay que dejar morir a un tipo para salvarse uno mismo? Me da vergüenza si te mareas, no te das cuenta, no se puede enseñar eso. Echame, pero explícale a todos por qué. Hay dilemas que ponen en juego al ser. Las opciones son todo o nada, blanco o negro, ser o no ser. No se puede ser de una manera y actuar de una manera distinta a lo que uno es. ¿O no? ¿Quién soportará la afrenta del soberbio? Las angustias del amor desairado. Reaccioná, explotá, hablá, decí lo que sentís, por lo menos cualquier cosa que sea. ¿Qué querés, cortarte las venas con un rulero o no? ¡Sí! No soporto que no me haya elegido. No soporto que haya elegido a otra, no soporto perder, no soporto nada. No me soporto como soy, no me soporto sola, no soporto el vacío que siento, no soporto nada. Está bien, pero igual no es porteo eso que sentís. ¿No me querés volver loca? Estás hace una hora diciéndome que te admitas que me ves porteo, no entiendo de qué hablabas, Esperanza. No, del vacío que quiero hablar, que eso no es porteo. Es otro problema que te hace sentir a vos esa soledad. ¿Cuál es el problema? Decime cuál es el problema porque me estoy volviendo loca. No entiendo. Decime por qué es que siento que mi vida no tiene sentido, por qué no puedo disfrutar nada. No disfruto nada, Esperanza. Decime por qué siento todo el tiempo que me falta algo. Porque vos no sos quien pensás que sos, Jamin. Nos ahogamos en la pregunta, ¿qué hago? Pero pocos se animan a la pregunta, ¿quién soy? Y ahí está el partido, muchachos. En el ser. No se puede ser de una sola manera. No es blanco o negro. Es gris. Es contradictorio. Se quiere una cosa y se quiere otra. Dale, muchachos, no seas así. Contame qué te pasa. Nada, que me quiero ir de acá. Los veía vivir con los pocos que tienen y son tan felices. Y veía a ese profesor como les enseñaba que yo nunca voy a hablar a una persona así. Y me daban tantas ganas de irme a vivir con ustedes. Pero claro, por otro lado está mi vida, que me encanta, que tengo lo que quiero, que me tratan bárbaro. Pero me parece re injusto que ustedes no tengan todo lo que yo tengo. ¿Me entendés? Qué loco, muchachos, a mí me parece tan injusto que vos no tengas todo lo que nosotros tenemos. ¿Quién querría llevar cargas, gemir y transpirar bajo una vida por demás tediosa? Porque hay gente que elige el camino más largo, más difícil, más tedioso. Y otros que eligen el atajo. Hay gente que le gusta comer fast food. Y a otros que nos gusta cocinar durante horas. ¿Y eso por qué? Eso es porque estás al doper. No, la respuesta es porque somos así. Está en el ser. ¿Dónde vas? Los salvajes mataron a lobo, lo dejaron tirado en el muro, tengo que ir. No, pará, pará. ¿Cómo saben que fueron los salvajes? No digo que no sean capaces, ¿eh? Pero tenés que ir vos, justo. Soy un guardia, Mar. Tengo que ir. No, sos mucho más que un guardia. No, no me parece. No, no podés ir vos. Mar, mataron a una de las mías. No sé lo que puedo ir, sino que tengo que ir. Es mi deber. Bueno, que vayan otros. Escuchame, vos venís de un pico de estrés, venís de un coma, no podés ir. No, no. Pensás poco en vos, Simón. Pero no me dijiste que pensás igual de rama. Que no podemos pensar solamente en nosotros, que hay que pensar en los demás. No pensás así. ¿Me dijiste eso? Bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿está bien? Y hay excepciones que confirman esa regla y tu caso es una de ellas. No podés ir. Escuchame, vos no podés correr, no podés subirte a un auto, no podés agarrar un arma, no podés hacer nada de eso. Simón, vos no sabés, pero tu enfermedad... No podés ir. Por favor, hacerme caso. No, no es bueno para vos. No vayas. Mar, se supone que soy un guardia. Sos mucho más que eso. Sos una persona que hace de guardia. Cuídate, Simón, por favor. Bueno, pero yo elegí ser eso. Yo elegí dar mi vida por los demás. Necesito ir. Yo soy eso, Mar. No. Ser o no ser, esa es la cuestión. Bueno, la verdad, Tiago, no te conozco mucho todavía y aunque tengas contradicciones, no creo que seas un asesino vengativo, aunque te lo haya pedido el absurdo fantasma de un hermano muerto. Tampoco lo creo de Tachito, que se hace el cocorito, quiere matar a todo el mundo y es un bebé tierno que come la pata del pollo de la mano. Ahora sí, man, traigan, pero con cuidado, porque adentro están los copetines, están todos los canapés. A ver, llévate esto para allá. No, con esto, Luz, me hace jefe de ministro, también, también, no sé, no sé. Dime, lo que hablás es importante. ¿Qué? Ay, no sé, porque digo, apagada, no sé qué dije, Sori. Ven, 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 te moriste. ¿Qué pasó? Resulta que un salvaje achicharró un guardia nuestro y asimó la rola del héroe y se fue a salvarlo, ¿entendés a pelear? Ahora a este chico no le basta con estar muriendo, sé que hace estas cosas, me va a matar. No, es que me preocupa, de verdad. ¿Cuándo? No, 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 no Gracias por ver el video.